Siento un gran vacío en mi corazón Desde el momento que partiste Mis ojitos no dejan de llorar Chiquita Se abren los caminos más grandes Aquí está quien llega con más fuerza ¡Nancy! La rompecorazones La destrozadora de las penas Con los regales de Cusco Mis ojitos están llorando Mi corazón está sufriendo Mis ojitos están llorando Mi corazón está sufriendo ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por el presión de ese chiquillo ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por el orgullo de ese ingrato Que se vaya Que se vaya de mi lado Ya no quiero Ya no quiero siempre más Que se vaya Llega ya no puedo ver Ya no quiero Ya no quiero siempre más Mis ojitos Está llorando Está llorando Mi corazón está sufriendo Por eso digo Que se vaya Lejos de mi lado Bailando, bailando Girando, girando Suavecito Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Así quería verte Mis ojitos Están llorando Mi corazón Está sufriendo Mis ojitos Están llorando Mi corazón Está sufriendo ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por el deseo De ese chiquillo ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por el orgullo de ese ingrato ¡Toma! Que se vaya Que se vaya De mi lado Ya no quiero Ya no quiero siempre más Que se vaya Llega ya no puedo ver Ya no quiero Ya no quiero siempre más No tienes por qué No tienes por qué Aferrarte Abriendo este caneño Solterito Toma 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 tu chela Toma tu chichita Verás que con eso se olvida Verás que con eso se olvida Que se vaya Que se vaya De mi lado Ya no quiero Ya no quiero siempre más Que se vaya Llega ya no puedo ver Ya no quiero Ya no quiero siempre más Que baile Que baile Luis David Chuchullo Por el pata Espinar Cusco Los amigos de Radio San Luis Toda la vida Así se vaya Así se goza Gira tu cuerpo Gira Gira la poquera Gira Alza la mano arriba Levanta los brazos Sienta el poder Y que siempre lo recuerdes Lo mejor Nunca se olvida